A ver, chicos. Voy a superar la foto. Ay, no. Ay, no. ¿Qué fue esto? Tranquilos. Nadie se mueva. Chicos, acabo de pisar algo. Fernando, no muevas por nada del mundo. No, no, no. Acabas de pisar una mina. ¡No! ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, no, no. Esto no puede ser cierto. Pablo, ¿y ahora qué hacemos? Pablo, tú eres militar. Por favor, ayúdame. Dime qué hago. Me temo que es de largo alcance. Mi amor, por favor, no vayas a mover el PDI. Iré al pueblo más cercano a tratar de buscar ayuda, ¿sí? ¿Qué dices, Pamela? El pueblo más cercano está cuatro horas. No importa, no importa. Todo esto lo haré por Fernando. Ahora vengo. No, no, no. Chicos, por favor, no me dejen solo, ¿sí? Tengo mucho miedo. Pablo, es nuestro amigo. No podemos dejarlo así. ¡Es algo rápido! ¡Shh! ¡Momento! Tento pensar. Ya sé. Julie, tú. Cabo un hoyo alrededor de Fernando. Y tú, Fernando, por nada, por nada del mundo vayas a levantar ese pie. Y si lo haces... ¡No, no, no! Yo no quiero eso. Tenemos que evitarlo. ¿Sí? Voy a buscar señal, ¿ok? Ay, pero un hoyo. ¿A qué distancia? No tengo ni herramientas. No, Juliana, apresúrate. Ya voy, no me presiones. ¿Aló? ¿Contestó alguien? No, no hay nada de señal. Está muy débil. ¡Este cuidado! Perdón. Julie, mi amor, todos estos años de matrimonio, te he demostrado confianza, ¿verdad? Y esta vez no va a ser la excepción. Sí. Tú, cava este hoyo. Yo iría hacia la calle a buscar señal. Te amo. Yo también te amo, mi amor. Vuelve pronto, que te necesitamos, ¿sí? Suelta. ¡Corre, corre, vamos! Fernando, mi amor, sabes que te amo. Y no pienso dejarte solo en este momento tan duro. Pero, Juliana... Te amo, te amo. Y ahora lo más importante es sacarte de aquí sin que salgas herido, ¿sí? Tranquilo. Eso no va a funcionar. ¿Sabes qué? Debo ir a buscar algo para hacer lo que dijo Pablo, ¿sí? No, no, mi amor, no me dejes solo, por favor. No te vayas. Aguanta, por favor. Volveré, ¿sí? ¡Aguanta! ¡Amor! ¡Amor, por favor, no me dejes solo! ¡Amor, por favor! Este... Esto será perfecto. Amor, este... ¡Amor! ¡Amor! El regalo está... ¡Mira lo que encontré! Mi amor, por favor, no te acerques, aléjate. No quiero que te pase nada mal. Tranquilo, mi amor. Dame la mochila. Para ponerla ahí, debes estar muy cansado. Con cuidado, con cuidado. ¿Sabes qué, amor? Cuando salgamos de aquí, tenemos que irnos muy lejos. Es si, mi amor, tienes razón. Quiero alargarme de aquí, ya no quiero verte con ese tipo. Ya, mi amor, no pienses en eso. Solo me preocupo por ti. No te muevas. ¡Presúrate, por favor, amor! ¡Ya, no me presiones! Mi amor, escúchame. Quiero que sepas que te amo, ¿sí? Y si estas son mis últimas palabras, te voy a amar toda la vida, ¿sí? Ya, mi amor, tranquilo. Saldremos juntos de esto, ¿sí? Te amo. Te amo. Ey, ¿pero qué están haciendo ustedes aquí? Por fin, por fin llegó la ayuda. ¿Y ese hueco? Ustedes cometieron un crimen y lo están ocultando. No, 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 señor. No es lo que parece. ¡Cuidado! ¡Cuidado que es peligroso! Lo que pasa es que él no puede moverse por lo que pisó. Mire, mire. Mire. Y lo peor es que no sabemos cómo volvernos. Mi esposa nos estaba guiando, pero se fue a pedir ayuda. Venga. Venga, venga para acá. Si no, no va a terminar nunca. Ay, gracias, señor. Pero... Yo necesito algo a cambio. ¿Qué? ¡No! Mire, no tengo efectivo, pero cuando lleguemos a un pueblo, puedo sacar el dinero, ¿sí? A ver, señorita. Usted me puede pagar de otra manera. Yo sé que usted me entiende. ¡No! Escúcheme bien. Esa es mi maleta. Ahí tengo mucho dinero. Ahí están mis tarjetas. Ahí están mis claves. Llévesela, pero ella no la toque. Yo no quiero nada de tu dinero. Yo lo que quiero es carne. ¡No! ¡Corre! ¡Cuéntame! ¡Duliana, corre! ¡Cuéntame! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aprilia! Ahora sí, se te acabó el camino Yo conozco todos estos parajes Así que, quiero que me muestres más Está bien Haré lo que tú me pidas Pero por favor, salva a mi amigo, ¿sí? A ver, primero lo primero Muéstrame ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Ahora vamos a ver a tu amiguito Porque quiero que él lo vea con sus propios ojos Por favor, no, no es eso ¿Cómo que no? Si es una orden, camina ¡No! ¡Mueve, Chus! ¡No! Por favor Amor, tranquilo Amor, ayúdame Tranquilo, mi amor Amor ¿Y no es que tú estabas esperando a tu noble esposo? Este Este O sea que tú eres una mujer casada Pero sales con el mejor amigo de tu esposo Pero qué descarada ¿Desde cuándo le estás viendo la cara? Al pobrecito de tu esposo ¡Cállate! ¡Eso no es asunto tuyo! ¡No te metas! ¡Tú cállate! Que yo quiero que me lo diga ella ¡Ya! ¡Ya basta! ¿Qué casos tiene que nos siga molestando? ¡Déjenos tranquilos! Yo tengo todo el tiempo del mundo para escucharte A mí me encantan ese tipo de historias Pero si tú quieres que tu amante se libere Tendrás que decirme absolutamente todo ¡Está bien! Sí Llevamos años saliendo Tengo esposo ¡Pero no lo quiero! Estoy con él porque Me interesa cobrar el dinero del seguro Y cuando tenga todo el dinero Me iré muy lejos con Fernando ¿Y cómo lo sospechaba? Nos han estado viendo la cara todo este tiempo Míralo por ti misma, Pablo Tenías toda la razón, Pablo Nos han estado engañando estos infelices Pero yo no quiero seguir viendo más esto Me voy al pueblo Ya tú sabrás qué tienes que hacer Tranquila Yo me encargo de todo Amor Amor, qué bueno que llegaste Este hombre me quería hacer daño Gracias por todo, Edgar Hiciste un muy buen trabajo Pablo, ¿cómo estás? Esto es para ti Lo acordado Para mí es un placer hacer negocio contigo Hermano, cuídate Y sobre todo de estos dos A ver, a ver No estoy entendiendo nada, amor ¿Qué pasa? ¡Cállense! Escuché absolutamente todo Todo este tiempo me han estado viendo la cara de iluso No, no, no A ver, a ver, Pablo Escúchame bien No es lo que tú piensas Sí, es un error Esto es una confusión Nunca te haríamos eso Sí, amor Él Él nos obligó a decir todo eso ¿Cómo pueden decir eso? Yo planeé absolutamente todo esto O sea que ¿Lo de la mina es mentira? No Eso Sí es verdad Ahí se quedan por traicioneros ¡No! ¡Dito desgraciado! ¡Pablo! Nos descubrió Lo descubrió todo Te das cuenta de todo el dinero que acabamos de perder ¡Esto es tu culpa! No tenías que dejar que sospeche ¡Lo hiciste! ¡No, ya sé tú! ¡Nos descubrió a los dos! Onda, en cualquier rato Voy a salir volando de aquí ¡Dime qué vamos a hacer! Pues yo ¡Irme! ¡Te odio! ¿A dónde vas? ¡Suéltame! Si yo me voy al otro lado Tú te vas conmigo ¡No! ¡No! ¡Cuéntame! ¡No te vas conmigo! ¡Cuéntame tan lejos! Mi amor Mi amor ¡Estamos bien! ¿Estás bien? ¡Esto es un pedazo de chatarra! Nos estuve engañando todo el tiempo con esto Y estuve parado todo el día ahí Mira, mira Espero que puedan encontrar el camino de regreso Infieles Él sabe cómo cobrárselas Por todo lo que le hicimos Pero vamos Tenemos un camino largo Lo que nos faltaba Ya va a oscurecer Por eso La persona ¿Para qué? Lo peor de las traiciones Es que nunca vienen de un enemigo Por eso Elige bien las personas que tienes en tu vida Pues nunca sabes cuánto pueden herirte